López Dóriga, periodismo de experiencia, el análisis, las primicias, entrevistas con los protagonistas de la noticia. Joaquín López Dóriga, haciendo la diferencia en información. Querido Rogerio, me dirijo a ti porque para mí tú no te has sido, porque para mí, para muchos de nosotros, Rogerio, tu espíritu siempre estará presente, estará con nosotros, nos acompañará tú, que nos diste voz a tantos que le habíamos perdido o que no teníamos, tú que diste aquellas batallas por la libertad, tú querido Rogerio que siempre nos animaste y nos empujaste, tú querido Rogerio que visionario creaste este gran proyecto único de Grupo Fórmula. Por eso te digo, querido Rogerio, que no te voy a extrañar, no te voy a extrañar porque siempre te voy a llevar presente, siempre te voy a recordar, siempre estarás con nosotros, el proyecto, el proyecto eres tú, ahora mi querido Jaime, tú tienes que tomar la tapeta como ya la habías tomado y tendrás, por suerte, el recuerdo y la fortaleza de tu padre, del querido Rogerio Don Roger, como le decíamos de cariño y es una tristeza, es una tristeza que haya iniciado este camino, pero Rogerio viviste como quisiste, viviste como perdón, como te dio la gana, pero sobre todo siempre fuiste generoso con quienes trabajamos a tu lado y estuvimos contigo en la construcción, repito, de este gran sueño, que hoy es una realidad radiofórmula, la estación, el grupo radiofónico más importante del país. Rogerio, te abrazo con mi cariño, ya nos encontraremos por ahí algún día, mientras tanto, aquí seguiremos todos los días recordando tu memoria y estando en este espacio que tú construiste. Jaime, Jaime, hoy es tu turno y te acompañamos todos. Hablar de Don Rogerio Azcárraga Madero es hablar de libertad. Hombre generoso y con un alto sentido de la responsabilidad social, siempre apoyando causas con el fin de construir una mejor sociedad. Es un hombre que ha hecho de la comunicación, su carrera, su convicción y su vida. Nace el 6 de junio de 1929 en la Ciudad de México, cursando los estudios de licenciado de administración de empresas por el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey. En 1958, comprometido con la cultura y el entretenimiento, funda Disco Sorfeón para promover la música mexicana e impulsa a grandes cantautores y compositores. Guarda además el acervo musical de miles de canciones de nuestro gran país. Rogerio Azcárraga es un patriota. Por su amor a México, a través de sus programas y su acervo cultural y musical. En 1968, funda Radio Distrito Federal y de esta manera sigue promoviendo la música en nuestro país. En 1987, transmite por primera vez noticieros en Radio Nacional. Transformó la industria de la radio al cambiar el formato de las radiodifusoras de solamente música a la radio hablada, marcando un nuevo rumbo en la programación de la radio y en el periodismo de los espectáculos, formado por la barra femenina. No se podría entender lo que es hoy, lo que ha sido la radio mexicana en los últimos 40, 50, 60 años, sin las aportaciones, sin las virtudes y sin las innovaciones de don Rogerio Azcárraga. Para mí, Rogerio Azcárraga es el gran revolucionario de la radio hablada en los últimos años del siglo XX y principios del XXI. Don Rogerio respeta y alienta distintos puntos de vista, ideologías y criterios periodísticos sobre cualquier otra consideración. A través de su trabajo incansable ha dejado una huella en el país a lo largo de los años. De esta manera ha sido formador de comentaristas de alto nivel, quienes reconocen la incansable labor de don Rogerio Azcárraga a favor de la radio hablada y como promotor de la libertad de expresión. Si algo ha hecho don Rogerio Azcárraga es respetarnos total y absolutamente la libertad de expresión. Promotor incansable de la libertad de expresión en la radio. Para él no es un instrumento para mandar un mensaje o tener una postura política o ideológica. Para él efectivamente la radio es un lugar de pluralidad. El apoyo que siempre ha brindado en su empresa a todos para desempeñarnos y crecer en lo que tanto nos gusta. Gracias por la confianza. Es una delicia trabajar con esta libertad y además hacerlo rodeada de cariño. Y yo le reconozco a Rogerio Azcárraga lo que ha aportado a la radio a la libertad de expresión. Tú nos enseñaste que los sueños se cumplen con la voluntad de trabajar incansablemente en lo que crees. Eres un gran ejemplo para toda tu empresa, para toda la familia. Te quiero mucho. Me siento muy orgullosa de ti, te quiero mucho. Generaste un espacio plural de opinión política, lo cual ha sido muy importante para el país. Me siento agradecida del legado que me has dejado a mí y a mi familia en lo personal, porque yo aprendí de ti, pero gracias a ti soy quien soy hoy por hoy. Hablar de don Rogerio no únicamente es hablar de un hombre visionario y exitoso, es hablar también de un gran ser humano que ha sido promotor de grandes causas sociales. El consejo de administración, amigos y colaboradores de Grupo Fórmula expresan su más sentido pésame por el fallecimiento de su presidente fundador, don Rogerio Azcárraga Madero. Mexicano de excelencia, pionero y precursor de la radio en nuestro país. Promotor incansable de la música mexicana y de habla hispana en el mundo. Empresario, padre de familia y líder entre sus colaboradores, llevo siempre una vida ejemplar de trabajo, esfuerzo y rectitud. Descanse en paz, don Rogerio.